En este video hablaremos sobre 10 mitos de la diabetes mellitus. Mito número 1. Nadie en mi familia tiene diabetes, así que no padeceré la enfermedad. Realidad. Es cierto que tener una padre o madre o hermano que tenga diabetes aumenta su riesgo de padecer enfermedad. De hecho, el historial familiar es un factor de riesgo tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Sin embargo, muchas enfermedades o muchas personas con diabetes no tienen familiares cercanos con esta enfermedad. El estilo de vida y ciertas afecciones pueden aumentar su riesgo para diabetes tipo 2. Como por ejemplo, tener sobrepeso o tener obesidad, tener prediabetes, enfermedad del ovario poliquístico, diabetes gestacional, tener ascendencia hispana o latinoamericana, por ejemplo, se ha demostrado que aumentan las probabilidades de diabetes, ser afroamericanos, indígenas, nativos de Alaska, ser mayores de 45 años, entre otros, que podrían ser algunos factores de riesgo que podrían aumentar la probabilidad de tener diabetes. Usted puede disminuir su riesgo al mantener un peso saludable, haciendo ejercicio la mayoría de los días de la semana y consumir una dieta saludable. Mito número 2 Probablemente desarrollaré diabetes debido a que tengo sobrepeso. Realidad. Es cierto que el exceso de peso aumenta su probabilidad de tener diabetes. Sin embargo, muchas personas que tienen sobrepeso o están obesas nunca desarrollan diabetes. Y personas que tienen un peso normal o un poco de sobrepeso sí la desarrollan. La mejor que puede hacer es tomar las medidas para disminuir su riesgo al hacer cambios nutricionales y actividad física para perder el exceso de peso. Mito número 3 Yo consumo mucho azúcar, así que me preocupa padecer diabetes. Realidad. Consumir azúcar no causa diabetes. Pero aún así debería disminuir los dulces y las bebidas azucaradas. No es sorprendente que las personas se confundan acerca si el azúcar causa diabetes. Esta confusión se puede dar debido al hecho de que cuando se consumen alimentos, estos se convierten en un azúcar llamado glucosa. La glucosa, también denominada azúcar en sangre, es una fuente de energía para el cuerpo. La insulina transporta la glucosa de la sangre a las células para que se pueda usar como energía. Con la diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera correcta. Como resultado, el azúcar adicional permanece en la sangre, entonces el nivel de glucosa en sangre aumenta. Para las personas que no tienen diabetes, el problema principal relacionado con el consumo de mucha azúcar y de bebidas endulzantes con azúcar es que les puede producir sobrepeso. Mito número 4 Puedo dejar de tomar los medicamentos para la diabetes una vez que mi azúcar en sangre esté bajo control. Realidad Algunas personas con diabetes tipo 2 pueden controlar su azúcar en sangre sin medicamentos al bajar de peso. Consumir una dieta saludable y hacer ejercicio de manera regular. Sin embargo, la diabetes es una enfermedad crónica y no tiene cura. Si tiene diabetes, es probable que necesite tomar medicamentos para controlar su azúcar en sangre durante toda la vida. Mito número 5 La diabetes es causada por comer demasiados carbohidratos Realidad Los carbohidratos son una parte importante de una dieta saludable. El cuerpo los convierte en glucosa, que es una fuente de energía para el cuerpo. Sin embargo, la diabetes no es causada por comer demasiados carbohidratos. La diabetes tipo 1 es causada por una respuesta autoinmunitaria que destruye las células productoras de insulina en el páncreas. Y la diabetes tipo 2 es causada por una combinación de factores tanto genéticos como el propio estilo de vida de la persona. La diabetes tipo 2 es causada por una enfermedad leve. Realidad La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que puede causar diversas complicaciones graves si no se controlan adecuadamente. Estas complicaciones pueden incluir enfermedades al corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas oculares, afecciones de los nervios, como por ejemplo la neuropatía, y también afecta las arterias por ejemplo en el caso de los pies diabéticos o la enfermedad arterial periférica. Mito número 7 La diabetes tipo 2 solo afecta a personas mayores. En realidad La diabetes tipo 2 puede afectar a personas de cualquier edad, incluyendo niños y adolescentes. De hecho, la diabetes tipo 2 está aumentando en niños y adolescentes debido a la obesidad infantil, que es uno de los principales factores de riesgo para tener diabetes tipo 2. Mito número 8 Solo las personas obesas tienen diabetes. Realidad Aunque la obesidad es un factor de riesgo, la diabetes puede afectar a personas delgadas también. Lo que influye son factores genéticos, también el estilo de vida y otros elementos que contribuyen al desarrollo de la diabetes, como pueden ser el sedentarismo y la ausencia de ejercicio. Mito número 9 Los diabéticos no pueden hacer ejercicio. Realidad El ejercicio regular es beneficioso para las personas con diabetes. Ayuda a controlar el peso, mejora la sensibilidad en insulina y mantener un estilo de vida saludable. Mito número 10 Si tienes diabetes, siempre necesitarás insulina. Realidad Algunas personas con diabetes tipo 2 pueden controlar su condición con cambios en la dieta y el ejercicio, o con medicamentos orales. La insulina puede ser necesaria en casos más avanzados o por ejemplo en diabetes tipo 1. Es crucial desmitificar la diabetes, ¿no?, para fomentar la comprensión y promover un manejo efectivo de esta enfermedad crónica. Siempre es aconsejable consultar con profesionales de la salud para obtener información y orientación específicas sobre la diabetes. Gracias. 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 Gracias.